La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo La verdad es que no había nadie en el mundo